Me llamo Teresa, tengo 44 años, soy de Williamsburg, Pensilvania, y soy adicta a oler gasolina. Cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es sentarme en la cama y oler mi botella de gasolina. Luego me levanto, esnifo otro poco de gasolina, y luego bajo al piso de abajo, y un par de minutos después, esnifo otra vez. Teresa es adicta a oler gasolina desde hace más de 30 años. La esnifa cada 10 minutos e incluso se despierta de noche para hacerlo. No sé explicar cómo huele, sencillamente me encanta el olor, cómo la noto dentro de la nariz y en el fondo de la garganta. Teresa tenía solo 13 años cuando su padre le preguntó si quería oler su bidón de gasolina. La olí aquella vez y ya no hizo falta más. Ahora siempre tiene por su casa cuatro botellines de agua llenos de gasolina para tenerla a mano. Esté donde esté, llevo una botella. La llevo en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta. Cuando como, la dejo ahí sobre la mesa de la cocina por si me entran ganas. Un momento. Con eso me sentiré mejor. Teresa esnifa gasolina unas 120 veces al día. Eso supone 43.800 veces al año. Cuando entro por la puerta lo primero que noto es el olor a gasolina. Huele como si estuviese uno entrando en un garaje. Y ahora estás oliendo gasolina mientras cocinas. Y bien, ¿qué? Si te molesta, vete arriba. Si Teresa no tiene gasolina, cuidado, se pone muy furiosa. Sí, ya. ¿Qué crees que le hará a tu salud? ¿Qué crees que le hará a tu cerebro? No lo sé. No puedo contestar a eso, pero no voy a sentarme a que me lo eches en cara, ¿sabes? No te lo echo en cara, solo te lo digo. Puedo dejarlo. Llevas años diciendo eso, pero sigues oliendo gasolina. Teresa no trabaja y la mantiene su novio. Se gasta en su adicción el equivalente a casi 300 euros al mes. Frank y yo nos peleamos por ello. Cojo hasta el último par de billetes que nos queden para ir a que me llenen el bidón de gasolina, porque necesito tener gasolina para esnifar. Vengo a la gasolinera unas dos veces a la semana. Cuanto más vengo a la gasolinera, más fresca es la gasolina. La he oído contar que ha habido veces en que ha preferido comprar gasolina a comprar comida o cosas por el estilo. Necesita su dosis. Tengo pérdida de memoria desde 1995. Debido a mi falta de memoria, tengo que usar... Demonios, ¿no ven? Tengo que usar notitas y dejarlas pegadas en el volante del coche, o a veces incluso por fuera del bolso. La gasolina contiene más de 150 sustancias químicas procedentes del refinado del petróleo que provocan daños al cerebro, a los nervios e incluso a la muerte. En los últimos seis años he tenido graves problemas de estómago. He tenido anemia. Pensar que la gasolina puede estar matándola me hace querer encogerme como un ovillo en un rincón y echarme a llorar, porque no puedo hacérselo entender. Nadie puede convencerla. Nunca he pensado de verdad en pasar un día sin gasolina. No sé si podría. Eso me avergüenza. Sí. Debería saber que la queremos mucho. Tiene que parar. Quiero saber que la gente seД inflame. Quiero saber que la gente se Colon оставה. Quiero saber si30 tiene Nowadayss. Hep seront소�我不os no ent 600 a 100 metros Quiero saber. Gracias por ver el video.